El Instituto Federal Electoral festeja el 60 aniversario del sufragio de la mujer en México. Ahorita conmemorando en este mes el 60 aniversario de que se le atorobó el sufragio a la mujer. Es una serie de eventos a nivel, empezó con un evento a nivel nacional y que se va a reproducir en los 300 distritos electorales del país. Para esto se realiza una conferencia donde se da a conocer el avance que ha tenido la mujer. Invitamos a varias personalidades de aquí del municipio y del estado. Está acompañándonos la maestra Alma Rosa Baena que es consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está también la juez de aquí de Lázaro Cárdenas, una alumna miembro de una asociación civil. A lo largo de la historia se han visto movimientos de las mujeres en pro de sus derechos. Este tipo de movimientos han evidenciado que efectivamente hay exclusión hacia las mujeres. Entonces poco a poco se han ido dando acciones positivas o acciones afirmativas en pro de la mujer. En diversas instituciones, llámese partidos políticos, recuerdan ustedes que ya se instituyó una proporción de candidaturas de entre un género y otro que antes era de 30, ahora se redujo a 60, 40. Se recordarán ustedes también que antes tramposamente se elegía una mujer y esta renunciaba en favor de un hombre. Todo esto se ha venido restringiendo. El IFE lanza convocatoria de 96 puestos para que sean ocupados por las mujeres. La medida positiva o medida afirmativa que ha hecho el Instituto Federal Electoral es precisamente lanzó una convocatoria como lo hace cada tres años para ocupar cargos y puestos en el propio Instituto Federal Electoral. Son aproximadamente 96 cargos que están a concurso. Acaba de salir la primera convocatoria en la que se concursan 34 cargos de mandos medio superior, vocalías en juntas locales y vocalías en juntas distritales. Son 34 cargos y se lanzó el pasado domingo. Esta convocatoria está dirigida exclusivamente para mujeres. El 38% de cargos de este tipo en el Instituto Federal Electoral corresponden a hombres y solo el 22% para mujeres. Entonces estas medidas tratan de compensar el número de hombres y mujeres en la institución, en este caso en el IFE. Por eso va dirigido a mujeres. Ya vendrán posteriormente la segunda y tercera convocatoria para ocupar otro tipo de cargos. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.